Saludos amigos y bienvenidos aquí a nuestro podcast Estadio Chile. Hoy estamos en Pizajote, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Y vamos a conversar con un acere, si es duro, un caballo en esta liga. Hay que buscarle algo, sí, porque la verdad es que el hombre no se acaba. Él dice que va a tirar 10 años más, bueno, 9, pues ya se acabó, ya esta temporada no cuesta, o sea que le quedan 9 años. ¿Apogaron por el récord de Guayubico? Parece, dice él. Guayubico le ganó 86 partidos, esa es la marca de nuestra pelota, así que Raúl anda detrás de eso. Sí, él que terminó con 56, yo creo que si se lo propone lo puede hacer. Pero mi gente, gracias por acompañarnos en esta entrega, la número 43 de Estadio Chile's Podcast. Gracias por de verdad, por darnos nuestro espaldarazo, nuestro apoyo siempre. Recuerden compartirlo en sus grupales, en sus redes sociales, darle like. Y hoy vamos a conversar con el hombre, que no necesita presentación Raúl Valdez, hermano. Aceres. Gracias, gracias, gracias. Está fuerte el hombre. Sí. Porque él es guamateador también, aparte de buen pitcher. Él se cuelga feo, pero le da así. Oye. ¿Cuántos errores tú tienes de por vida? No lo sé. En todas las ligas que tú vas a participar. Más de 10, tengo más de 10. ¿La cogí ahí? Sí, no, lo he visto en Japón. En la liga de verano aquí también, lo he visto haciendo sus errores también. En México, una liga, la liga del norte de Coahuila, cuando uno pichaba era Cuarto Jate. Pero bueno, que hablando de eso de Jorones, si sumamos todas tus victorias, incluyéndolas de aquí, en post-temporada, en Estados Unidos, en todas las ligas que tú has lanzado, ¿cuántas serías, más o menos? No, no tengo idea. Más de 200, pienso yo, pero no lo sé. Aunque yo siempre he sido un lanzador de... Se me cuesta trabajo ganar. Aunque lance bien, pero me cuesta trabajo ganar. Pongo apoyo ofensivo. Si tú te pones a ver, por ejemplo, su número es irregular. Él tiene casi la misma cantidad de victorias y derrotas, pero una efectividad por debajo de tres. Eso te dice que no recibe apoyo. Eso ha sido su historia. Es frustrante eso, Raúl. A veces un poco, a veces, porque a veces prácticamente estoy acostumbrado de J. Cuba a lanzar bien y dejar los juegos una a una, una a cero. Incluso el juego que le dejo ganando y se lo empatan a relevo. Entonces eso también he pasado por muchas cosas así. ¿Es verdad que una vez en Cuba tú hiciste como 200 picheos? Lo más que hice en Cuba una vez fueron las C-14 y tiré 180 picheos. Sí, tal vez. Y el brazo al otro día, ese día, nada más. Pero en 2019, si no me falla la memoria, él tuvo dos salidas consecutivas. Una de 135 y otra creo que fueron 130 y algo de picheos también. 139. Exactamente. En salidas consecutivas. Si mal no recuerdo, una fue con el escogido y otra fue con el águila. Ese no debe sorprender. Sí, sí, lo vale. Yo estoy ya acostumbrado a eso. Y por cierto, ese día, de las ocho entradas de solamente un hit frente a los Leones, yo pensé que tú ibas a salir en el noveno. ¿Qué pasó? ¿Que no saliste a buscar esa banqueada? Yo quería, yo quería, pero el Mario me dijo que Abba tenía que pichar, tenía el cerrador. Tenía una semana que no pichaba y tenía que pichar y no se me dijeron que grababa. Ese día es salto jode que Abba tenía que pichar. Tenía que pichar. Y lo bueno que yo tenía, yo estaba buscando los libros, la última blanqueada, buscando la computadora. Y las últimas juegos completas habían sido los dos Valdés. César, que había sido el último, y los premios tres o cuatro había sido este señor. Ey, que se enfrentan hoy, por cierto. Hoy que estamos grabando, juega la C3 y afrenta el I6, ¿para ti te ha tocado ya varias veces enfrentarte a César? Yo lo he enfrentado dos veces en el mismo año con los Toros, y el año te he pasado una vez contra los Gigantes, yo estaba con los Gigantes. ¿Y has ganado siempre? La 3 le he ganado, sí. ¿La 3? Este año con los Toros le he ganado a los 2. Dos veces. Sí, eso sí lo recuerdo. Sí. Y una fue fácil, fue una de las victorias que... Como 3 a 2. Sí, ese juego fue eso, hicieron muchas carreras. Raúl, tú tienes, te decías antes de que empezáramos a grabar, que estaba cansado, tengo tres años mirándote con otro uniforme en el round robin. No puedo dejar de preguntarte, ¿qué tan doloroso es para un jugador, que sobre todo en el caso tuyo, porque hay muchos jugadores nuevos que quizá no les pase lo mismo, pero tú que tienes tantos años en la Romana con los Toros, no asistir a un round robin o a un playoff con tu equipo original, debe ser algo dulce, ¿verdad? Sí, sí, es un poco incómodo, tú sabes, tú teniendo muchos años en la liga y con el mismo equipo, aunque tú tenemos ya prácticamente tres años yendo con un equipo diferente, va a estar un poco incómodo, tú sabes, uno profesional y hace trabajo donde quiera que sea, pero a uno le gustaría ir con su equipo original a Pro York. Pero, tú sabes que hablando de eso, tú cuando lances ya hoy te vas a unir a Francis Leigh, bueno, otro cubano, como los únicos lanzadores que han participado con los seis equipos. Tú sabes que yo, buscando, encontré otros proctores de ofensiva que han jugado con seis equipos, pero incluye a los caimanes. Los caimanes, no incluye a los seis equipos actuales. Exacto, es Henry Mercedes. Sí, receptor. Y Francisco Cabrera también. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Qué significa eso para ti tener, señores, ese privilegio de estar ahí con los seis equipos? No, yo pienso que sí, uno se siente contento, tú sabes, de haber jugado con los seis equipos de la liga y gracias a Dios las cosas se me han dado y de poco tiempo que llevo aquí me han tratado bien. No me puedo coger de ninguno de los seis equipos, tú sabes, me han tratado bastante bien en el equipo que llevo y nada, gracias a Dios ya seguimos dando la batalla. ¿Cómo tiene un gancho? Sí, no solo un gancho, el es el que sabe. Vamos a sacar los toros. De esos equipos que están seleccionados en el draft de regreso, ¿con cuál tú te has sentido mejor? Con todos, no tengo equipo posible. No tengo equipo específico, como dije, no han tratado bastante bien, no me puedo quejar por ese lado. Siempre es un trato muy bueno y por ese lado no tengo quejas de ningún tipo. Mira tú, si nos ponemos a hablar de récords, no acabamos hoy. Récord de victorias, este round robin pudiera convertirte en el dueño absoluto de victorias, pudiera dejar atrás al difundo José Lima, que Dios lo tenga en gloria. O sea, cuando tú oyes todos esos líderes de ponches en round robin, o sea, cuando tú oyes todas esas cosas, yo me imagino que tú nunca pensaste, cuando empezaste en la liga, que ibas a llegar aquí, a este punto. Yo creo que uno se siente bastante contento de una liga tan difícil con la liga dominicana, tú sabes, yo creo que para mí es un orgullo y un privilegio de estar incluido entre los libros aquí en la liga dominicana. Sí, porque estamos hablando de esos récords en playoff, donde definitivamente tú has sido bueno en serie regular, pero cuando llega la post-temporada, tú has sido mejor. Se transforma, se transforma el hombre. Yo siempre he dicho, tú sabes, cuando empieza la temporada, por ejemplo, en septiembre, en octubre y noviembre, pero yo soy mejor de irse y en adelante, como que el cuerpo mío ya va así mirando ya, tú sabes, los entrenamientos y ya con unas cuantas salidas en el brazo, yo creo que me voy sintiendo mucho mejor, a lo mejor por eso ya en enero se me hace muy consistente la sal y bastante bien. Hay dos innings que generalmente te dan algo de problema, el primero y el tercero. ¿Qué es lo que le pasa a la liga dominicana? Yo creo que eso es de por vida, eso no era ahora la liga dominicana, yo creo que desde Cuba vengo con eso. Incluso en Japón buscaron la misma manera de yo, por ejemplo, salir del bullpen, tú sabes que uno calienta y se llega al hogar y allá me iba a calentar tarde y ya salía del bullpen directo para juego y de como quiera que sea siempre, ese primer innings para mí es un poco complicado. Pero el tercero también, es como algo, yo creo que algo psicológico ya, ¿verdad? No, porque yo no pienso en eso, porque en mi cabeza no pasa ninguno de esos innings, tú sabes, yo simplemente trato de sacar mi auto, pero se me enreda. Como yo siempre digo, si usted no lo aprovecha, guayó, porque el hombre aprieta, se pone más difícil todavía mientras van pasando. Exacto, es de los picheos que sí, exacto, desde el cuarto para allá que luego me siento bien. Pero es porque, por ejemplo, ya tú tienes más confianza con los picheos que ya están funcionando ese día, el rompiente se mueve más, ¿qué es lo que pasa? Se ponen mejor los picheos, incluso, no soy lanzador de poder, pero desde el cuarto para allá la bola como que me camina un poco más. Y además estudia como al árbitro para ver la esquina que te está dando, que eso te fue a ayudar. Sí, también, exacto. Tú no peleas con los árbitros, pero tú le haces un gesto, ¿nunca te has votado? Yo nunca te he visto votado. Nunca me he votado en mi carrera, ni en Cuba, ni en ningún lado. Yo sabía, yo nunca he visto. Pero es que él no pelea, él le hace un gesto a los árbitros cuando no le da la esquina, que se queda como... Yo me le paro, me le dije de espalda, pero nunca le he dicho nada. Y después te la dan. A veces, a veces sí, a veces no, a veces... Ok. Tú sabes, son cosas de ellos, de... ¿Cómo fue ese ajuste tuyo, Raúl, de tirar en las 90, 91, 92, ahora estar en los 80, pero tener el mismo éxito? Porque no todo el mundo puede hacer ese ajuste. Mira, yo siempre he sido un pinche de... Nunca he tirado duro. En mi carrera yo de Cuba, incluso nunca he tirado duro. Siempre he tirado 80 y pico. Los pincheos míos han sido lo que han sido... Bueno, yo tenía buena cumbra, de buen cambio, tú sabes. Y lo principal es el control. Que siempre he tenido buen control. Yo creo que eso es lo que ha sido lo fundamental de mi carrera. ¿Pero qué era la velocidad máxima que tú tupabas, 91, 92, pero ahí... Yo una vez tiré, ajá, exacto, pero muy pocas veces. Pero normalmente, normalmente, 8, 9, 90, 8, 8. Siempre lo han tenido por ahí. Nunca ha sido un pinche de poder. Mira, ¿por qué es que no te gusta que te toquen la bola? ¿A mí? No, me la pueden tocar, yo no te toquen la bola. Sí. Bueno, me dijeron que... No, no, no. ¿A mí no le gusta que se incomoda cuando... No, 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 yo no. Es buen filiador. Sí, no, yo no, yo no. A mí me la pueden tocar, 2, 9, me la pueden tocar. Eso no le digo nada, le digo nada más, no me la pueden tocar. No le ponía bien. Él, bueno, hubo una... De los raros errores que cometió uno con las estrellas, que le tocaron a todo el mundo este año. Pero yo creo que es uno de los mejores filiadores como lanzadores que yo he visto aquí en la liga. Oye, 46 años, ¿ahora? Sí. Y tú te preguntas, ¿y cómo todavía siguen lanzando? Porque normalmente, y en esta época todavía más. Ya tú ves que incluso en Grandes Ligas hay peloteros con 30 años que están fuera del béisbol. Pero ok, consiguen trabajo en otras líneas como ha pasado contigo. ¿Qué es lo que hace el Orvalet? ¿Cómo se prepara? La gente quiere saber cómo se mantiene ya a esa edad. Porque uno que tiene una edad parecida, ya yo hago algún otro ejercicio y al día siguiente me duele todo. No, yo creo que la preparación ha sido fundamental. Tú sabes, yo todavía estar lanzando con la edad que tengo. Corro mucho, voy mucho a gimnasio. Yo descanso bien en mi casa, no me trasnocho. Yo creo que eso es fundamental. Tú sabes, a la hora de tú estar saludable también. Yo creo que lo principal es eso, la dedicación al terreno. Yo en la práctica no relajo con eso. No tengo días libres. Yo practico todos los días, todos los domingos. Y voy desde las 7 y media, como hasta las 11 de la mañana. Por eso está en la genética también de ustedes los cubanos. Sí, sí, desde Cuba uno entrena mucho. Igual que se lanza mucho también, mucho picheo. Y ya uno viene allá con eso. ¿Y tu alimentación? Yo sé que tú ves arroceo. Pero dime tu alimentación un día normal. No, yo como arroz todos los días. Dos veces al día, con habichuelas. Y lo único que cambia es la carne. Pollo, carne, pescado, los varíos. Pero siempre el arroz tiene que estar ahí. Y tú no te das tu traguito de vez en cuando. A veces sí, sí. Un día lo voy al... Yo bebo de todo, porque yo bebo de todo. Pero un día lo voy. Porque yo recuerdo que José Lima decía que a él le gustaba darse un traguito el día antes de lanzar, porque amanecía al día siguiente con más fuerza. Cuando él se acostaba muy temprano, como que el cuerpo amanecía como así. Se cuajaba. No bebo días antes. Si bebo, bebo el día que lanzo o al siguiente día. Pero un día antes no me gusta beber casi al pueblo. Sí, porque la preparación de este hombre es diferente a los piches. Cuando va a lanzar, no hablan con nadie. Pero lo que se... Sí, yo le he acabado de lanzar. Sobre eso, por eso lo hicimos con él. Porque él incluso se pone, hace una tertulia, una peña ahí con nosotros en el terreno. Y con el contrincante. Sí, yo llego y me doy el terreno hasta las siete y media, faltando días para las siete. Pero ahí me cambio y salgo otra vez una vez. No me gusta estar mucho tiempo en el club, sentado. Increíble eso. Yo creo que tú ni lo que tienes, porque tú te la pasas afuera. Yo tengo un punto ahí y me voy para afuera, sí. Sí, porque tú vienes solamente al estadio, el día que te toca lanzar. Sí, solamente ese día de ahí. ¿Por qué San Francisco de Magona? Y tú vives en San Francisco, quizás no mucha gente sepa eso. Yo, cuando llegué aquí a Dominicana, yo viví en Eduardo Santiago. Y el primer año mío fue en Los Gigantes, en 2003. Entonces ahí conocí a mi esposa, en el 2003. Y en el 2005 me casé y me quedé viviendo en San Francisco. Mi esposa estaba estudiando en el cadeo y como estaba en la universidad, se me quedé viviendo en San Francisco. Ah, ya. Y tú tienes hijos que juegan pelotas. No, no, tengo tres varones y ninguno juega pelotas. ¿Ninguno juega pelotas? ¿Qué tiene? El chiquito tiene ocho, el de el medio trece y el grande diece seis. ¿Fútbol juega? Hay dos más pequeños, de ocho y de trece que juegan fútbol. ¿Y tú nunca le dices, no quieres jugar pelotas? Ellos antes practicaban y después un día en las vacaciones, en el colegio, como julio y agosto, como nos fuimos para Cuba y eso, nos dejaron de practicar y entonces cuando regresamos ya no querían volver a la pelotas. ¿En qué año ya tú te nacionalizas como dominicano? 2008. 2008. Caí en el drag, me agarró el escogido. Exacto, que ese año tú tenías problemas en ese momento, tú estabas como lesionado, ¿no? ¿Era en el 2008? 2007. Tuve una pequeña lesión, pero fueron de dos semanas. Señor, mira, hay dos casos con los Valdés. Raúl, que en ese momento tuvo ese problema y salió del escogido, que debió quedarse ahí en Los Leones. Qué bueno. Y el caso de César. Señora, recuerden que César hace unos años hasta lo prestaron para no votarlo, lo enviaron a otra liga, estaba tirado por Venezuela o Puerto Rico, no estaba aquí. y en los últimos años, los caballos de esta liga han sido los Valdés. Pero yo no le he cogido a los Tales, sino eso fue con los Gigantes en el 2007. Ok. Incluso con el escogido, yo creo que el... Piché Poco no me fue, los Pocos y Piché no me fue también, pero puedo decir que fue uno de los años que más duro he tirado en la liga. Ok. ¿Y por qué es raro que no te retuvieron entonces? No sé, ni idea tengo. ¿Cómo yo ahora, Toro? ¿Quién te llama? Terminé ese año ahí en lo del escogido y el siguiente año, en agosto, o sea que los equipos empiezan a votar gente, me dejaron libre y entonces hablé con Jan, allá a los Toros, y me invitó a entrenamiento. ¿Con Jan Jan? No, con el gerente, con... Jan. Jan Giraldi. Jan Giraldi. Ah, Jan Giraldi. Y me llevaron a haber invitado a entrenamiento. Incluso tampoco empecé arriba en el equipo, empecé en reserva, empecé abajo. ¿Y cómo llegó la oportunidad? Yo seleccioné el grito, el surdo, y tiré de relevo, y tiré creo que fue un hino de relevo. Y entonces después, la siguiente vez que lancé, me pusieron a abrir. Hasta el sol de hoy. Guau, impresionante. ¿Cuál ha sido para ti el juego, el mejor partido que tú entiendes que ha lanzado aquí en la liga, o el más importante? Bueno, yo sé que es difícil de ir. El primer juego fue el juego decisivo contra el escogido aquí. Ah, lo del juego 9. Tiraste con dos días de calcio. Sí, ese fue del Águila, pero no con los Toros, que fue un juego decisivo, que estábamos ganando 4 a 1. Ah, sí. El escogido llenó la base. El que luego le pide el batallo por la raya, y yo recuerdo que ya cuando te saca Félix Fermín, tú tienes más de 100 picheos, pero si era por ti, tú seguías. 118. Cuando había de calcio, yo había tirado, hacía un día atrás, dos días atrás, 127. Y quería salir palotado por Félix, y me dijo, no, si era los 10, tiene sentido, no, pero yo estoy bien, yo puedo seguir lanzando. Pero uno de los mejores juegos, tuvo que haber sido el de los 8 innings de un hit de contra el escogido este año, porque ese hit fue al primer bateador, un infil hit, y después de ahí, empasaste a uno por boleto, y no empasaste a más nadie, o sea, eso pudo haber sido un hit, pero hasta un juego perfecto, no, por el boleto, pero eso fue uno de tus mejores juegos. Fue uno de los mejores juegos. Y ponchaste nueve, creo que fue. Sí, nueve ponchaste. Sí. Sí, Raúl, una cosa, estuvo la agencia libre, imagínate, un pinche como tú, que todos lo querían, escuchaste otras ofertas, hasta que al final, claro, te fuiste con los toros. No, no, nunca quise irme a la agencia libre, siempre hablé con, con me iba a la gente de los toros, directamente, tú sabes, con mi cabeza pasó, nunca pasó irme a la agencia libre, tengo muchos años en Román, y en los toros, yo creo que, que se me ha, no, creo que es más, ya a esta altura del juego, no me iría de ahí. Mira, aunque venga un dinero bueno, aunque venga un dinero bueno. Aunque venga, sí, exacto, sí, es que me han tratado bien ahí, entonces, es lo que yo digo, tengo muchos años ahí, tú coger por otro equipo, y que, aventurar, porque tú vas a llegar nuevo a un equipo, que, sí, pero tú estás acostumbrado, porque tú lo haces en Ron Robbins, como otro equipo. Sí, 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 yo he llevado a Ron Robbins, pero es una temporada corta. Ya. Sí, pero hubiera sido hasta, no es descabellado pensar que, bueno, él vive en San Francisco, los gigantes a lo mejor te hubieras interesado, pero sin embargo, fíjate, decidió quedarse. No, yo preferí quedarme en Romana ahí. Ok. El estadio también, aunque yo sé, claro, tú no tienes problema con esto. No, no, a todos ustedes somos pichos, yo no creo que lo digas, porque a veces la gente dice, no, pero es mejor que lo pongas aquí en el que es que es más grande, o en la Romana. Usted sabe que yo a veces peleo con la gente de Romana, a veces por eso mismo, porque no te pones en San Francisco, San Francisco patió un paro, al mismo en tu casa. Sí, no, y hay mucha gente que uno conoce que le gustaría para que yo pichara para allá. Acá que hay muchos, tengo muchos amigos que me dicen, no, ¿por qué voy a pichar acá para allá? No, no sé cuándo lo pichar, pues, soy de la gente que no me importa play, yo no tengo que ver con eso, es a la pelota que le van a dar. Hablando de eso del dinero, por el asunto de la Agencia Libre, ahora para el, me imagino que hubo un aumento, cuando la Agencia Libre, porque negociaron un aumento, y entonces ahora para el reo, porque la gente siempre pregunta, ¿es el mismo salario, obligatoriamente es un aumento, o ustedes se ponen de acuerdo, ¿cómo es el asunto? Hay un obligatorio de un aumento, un 10% de lo que tú cobras en la serie, pero a veces te dan una muñita, a veces, ¿verdad? A veces, pero ya, anteriormente ya pusieron esos cifrullales, no creo que den, ya, por ejemplo, tú que fuiste campeón con Licea el año pasado, nos dijo, bonita, y que, por lo bien que lanzaste, aquí hay, 100, 100 mil pesos más, ¿cuántos anillos tú tienes? Cuatro, ¿Dos con los toros? Gigante y Licea, y Licea, ¿cuál ha sido el más especial para ti? Uno, campeonato, campeonato, no se quiera que sea, siempre hay uno que, siempre lo tienen uno, por ejemplo, yo tengo cuatro, con el escogido, y para mí, esa final, que tú lanzaste el juego, para mí, ha sido la más emocionante, bueno, uno de los más, eso fue el primero, mi abuelo a los toros, el 2011, 2011, contra la estrella, ajá, ese fue Barrido, ¿verdad? No, sí, sí, yo me recuerdo, yo tiré ese, el primer juego, yo tiré el 1-2-2, y en la última, al final, que también fue, bueno, que fue con el Licey, que tú estabas enfermo, de hecho, quizás no mucha gente sabe, el plan de los toros, era acoger en la primera ronda, a Eric Filia, que fue su año, el año donde debatió, muchísimo, pero Raúl se enferma, y cambió los planes de operación, entonces se cogen a Yonequimaya, pero lo pudiste lanzar en esa serie, háblame de esos días, sí, yo me sentía, a veces me daban dolor en el pecho, y tuve que ir a médico, entonces tenía la frecuencia bajita, y el doctor me paró, no podía hacer ningún tipo de fuerza, hasta que no me hicieron unos estudios, y me hice unos estudios, y ya me dieron el visto bueno de lanzar, yo lancé creo que fue el 5º juego, creo que fue el 5º juego, y así fue que yo pude lanzar, pero estaba, me tenían para, incluso no me sentía, no me sentía nada, simplemente, incluso cuando ganamos aquí, que yo iba a Romano, me sentí mal también, estuvieron quedando por emergencia, esa misma noche, en el Central Romano. A los Michael Jones en la final, contra ellos, yo he tirado muchos juegos enfermos, la gente no sabe, pero yo he tirado muchos juegos enfermos, el juego, el juego de los gigantes, de la final en San Pedro, yo salí de la clínica con neumonía, yo estaba interno con neumonía, me fui a tirar el juego, que quedamos campeón en San Pedro. no sabe, si yo recuerdo que se hablaba de eso. Entonces, tu partido, más difícil, porque uno que te dolió, que tú dices, yo debía haber ganado, o que también, o que tú no peleas con los altos, pero que con el manager te sacó, y que tú hayas discutido, Ah, pues eso es todo, la vez que lo saca, cada vez que el manager lo saca, el peleo. Bueno, mira, este año, cuando nosotros estuvimos pegados, creo que a un y medio que estábamos, de aplicación, un juego en Romana, que fue con, que teníamos que ganar ese juego. El juego contra el escogido, que te tiró los horrones, tú dices, el primer inning. El primer inning, la sacó Caminero, a decir, fue ese, fue un juego que me dolió a tanto, porque si nosotros ganamos ese juego, ya nos poníamos como a medio juego, a medio juego, yo estaba allá ese día, exacto, sí, fue uno de los juegos de este año, que hay más, tú sabes, uno, es duro, y sobre todo, tú que no estás acostumbrado a eso, es que, Raúl Valeri, que lo sacan en el primer inning. Sí, verdad. ¿Cuánto en mi carrera me había pasado? ¿Nunca había pasado? ¿Un tercio? ¿Un tercio? ¿Un tercio? ¿Un tercio? No. ¡Wow! ¿Un tercio nada más? Eso yo nunca lo había visto. ¿Por eso que siempre hay una primera vez? Para todos siempre. Yo busqué mucho, y no encontré, y obviamente, ya él me confirma que no lo había pasado, yo no lo encontré. Una vez me pasó en Cuba, te voy a hacer la neta. Yo estoy en el equipo, el equipo mismo se llama el equipo Habana. Yo, llegó allá, Miguel Marte, no sé si lo conoces, es un tipo que trabaja con los medios, muchos años preparada física del equipo Cuba. Empezó a llevar el equipo dirigido. Todos los picheos, lo que había que tirar, lo tirábamos, lo teníamos, lo que él pedía, desde el hogar, había que tirar. Llegué a eso en septiembre, en diciembre, durante la pausa del fin de año, yo tengo 0 y 7. ¿0 y 7? No voy a ganar todavía. ¡Wow! Abro un juego, contra Santiago Espíritu, que estaban los burrieles ahí. Ok. Y me hacen 5 en el primer mes. No saqué, no saqué un A, los 5, ¿verdad? Es que... Sacaba el juego, perdimos, y como a la 1 de la mañana, me llaman a mi relación, con Miguel Valdés, y todos los coaches. Que qué estaba pasando, que yo, si soy buen piche, era el segundo piche del equipo, no estaba ganando. Entonces yo le dije que lo que pasaba era que yo no podía pichar con nadie, que todo lo que yo había hecho en Cuba y todo lo que yo eso, es pichando yo solo, con mi mente, por... Tú sabes, por... Exacto. Decisión tuya. Sí, exacto. Parece que eso le molestó a Miguel y me dijo, ah, tú no puedes pichar con nadie, vas a abrir mañana, me dijo que iba a pichar el otro día otra vez, el juego a la 1 de la tarde, en la 1 de la tarde, y vas a pichar solo, y trato de pichar bien, porque te voy a bajar, me voy a bajar de la liga. Y yo, no, está bien el problema. Al siguiente juego, el siguiente día, en medio, en el mismo equipo, a la 1 de la tarde, me picharon a abrir otra vez, me tiré a Choyni en blanco. Y ahí ya, de ahí en adelante, te dejaron a ti, que fuera tuya. Tenía 6 y 7, exacto, terminé 6 y 7, ese año terminé con 9 ganados y 13 perdidos. Mira. Guau. Increíble. Al siguiente año, lo vuelven y lo ponen de preparador específico del equipo Cuba, y me llevan a entrenamiento del equipo Cuba, y tiro, toda la percepción, tiro 33, con dos carreras, en 33 y me dejó fuera del equipo Cuba. Y yo decidí, me voy a ir de Cuba. Ah, te pasó facturas. Ahí fue que yo decidí, me voy a ir de Cuba, yo me voy, y no voy a estar más aquí. Fue que decidí irme de Cuba. Fue difícil para ti salir de Cuba. Sí. ¿Y cómo llegaste? Sí. ¿A dónde llegaste primero? Yo llegué a Montecristo, yo vine a un alante, yo duré 5 días en mayo. Guau. ¿Solo viniste? Sí, y caminé en una isla como 3 kilómetros, con el fango por la rodilla, con un tanque de gasolina en el hombro, y agua. Fue difícil. ¿Y tu familia? No sabía nada de mí, hasta que yo llegué aquí a Dominicana. ¿Y después entonces pudieron ellos venir para acá? Sí, sí. Pero con el tiempo, cuando tú llegaste aquí, ¿quién te recibió? ¿Cómo fue? ¿Tú tenías ya todo planificado aquí? Más o menos, yo me quedé en Santiago en casa de unos cubanos, en un viaje. Ah, pero tú... Ya tú tenías en ese momento. Una travesía de 5 días. Muchacho joven. ¿Cuánto? 25 años. Y ahí te firmas entonces, prácticamente de una vez. Al siguiente año, 2004. Yo jugué de Galín Viendo sin firmar. Ya. 2003. Los cachorros, ¿cuál firmar el equipo? Sí. Los cachorros, sí, fue el primero, que te firmó. Un chispado, sí. Mira, para que tú veas, son cosas que a veces la gente no sabe las dificultades que ustedes tuvieron para poder ya... Yo crucé, la gente no... Ramelli siempre me dice, relajando, que él no pelea conmigo. ¿Sabes? Relajando, porque yo crucé un río con Jocodrilo. Yo crucé como de Jón a Segunda, un poquito más para allá de la grana, una laguna, las tres de la mañana con Jocodrilo. Ay, mi madre. Para poder salir de Cuba. Y me imagino que después aquí, pero tú vos adaptarte ya, ese proceso fue difícil. Fue difícil lo primero, sí, fue difícil. Y cuando ya llegó finalmente la moñita, que ya tú te veías bien, que pudiste comprar tu casa, todo eso. Yo empecé a estar un poco mejor después que fue invierno, ¿sabes? Yo cobraba en aquel tiempo 10.000 dólares mensuales con los gigantes. Y más o menos ahí uno... Porque después yo fui más con Chicago, pero Chicago yo no fui más funcionario, a mí no fueron 10.000 dólares. Ok. Y así uno batallaba, y tiraba para adelante, que era algo, a lo primero no tenía nada. Tenía que depender de otra agenda. Claro. Tú sabes que yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un podcast luego, hablando de todo eso, con más tiempo. De toda esa travesía. De toda esa travesía, porque hoy nos hemos enfocado, como es natural, en hablar de béisbol. Pero yo creo que esa parte de esa travesía y tomar la decisión, yo creo que es algo que debiéramos tocar más adelante. Sí, más adelante, bueno. Porque ya tú tienes que lanzar, o sea, no podemos quitarte mucho tiempo. ¿Aquí vamos a ir a tomar el juego? ¿Eh? No, 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 no. Lo bueno es que él lo dice, pero es verdad. Está bien, pues tú sigas, para ir terminando. Cuando tú comparas la Liga de Cuba con la Liga Dominicana, oye, una Liga Dominicana que ahora, tú ves el año de los gigantes, tienes a Marcelo Zunas, que José Sirique, que Jaime Candelar, uno detrás del otro, que Fernando Tati, que tú José Ramírez. Sí, no, este año vamos a jugar mucho la Liga, yo creo que la Liga está, los equipos están muy buenos, todos los equipos están bastante buenos. ¿Y comparación con Cuba? En mi época cuando yo jugué, a los primeros, bueno, a los primeros no, los seis años que yo jugué era bastante difícil, porque era bien pelotero, como de Omar Linares, Antonio Pacheco, pobre, este Quindelán, y yo cogí dos años de aluminio, de base aluminio, yo era, en aquel tiempo, yo fui el segundo surdo que más amé con aluminio, gané 15 juegos con aluminio, a los menos, para los chachos, y para los jugadores de límites y carne, que esos roles le llegaban a mil. ¿Y el piche cuando le daban un patasol? El piche también. Era difícil, creo, los dos primeros años, era en el 99 cuando, yo empecé en el 96, y en el 99 cuando fue el último a Cuba, y ahí pusieron el bate de madera, ahí fue que empezó el bate de madera, en la Liga de Cuba. Ok, mire, ¿cuál ha sido el más difícil? A la gente siempre le gusta saber, a los dominicanos, el bateador que más trabaja que te ha dado. Hay mucho, de los veteranos, es Navarro, que está ahora con mi equipo, te puedo mencionar el Junior Lays. ¿Pichito? No, 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 Pichito no, Pichito un año, medio, el año, el año de pasado creo que fue, me batió. Porque le batió mucho siempre a los toros. Exacto, pero no, pero no necesariamente. Ah, pero mira, hablando de eso, los otros días que hablaba con Hansel Alberto, con Hansel Alberto también. ¿Algo de un lucha? Hansel sí, exacto, el mismo Siri, tú sabes, un pelotero que uno, hay unos cuantos, pero uno tiene muchos años en la liga. ¿Y el hijo tuyo? El hijo tuyo que tú has dominado y tú dices, no, yo soy tu papá, tú el hijo mío. ¿Eh? Para mencionarte, ¿cómo te puedo decir? Hay muchos peloteros que uno lo ha sacado fácil, como quien dice, pero... Dime dos o tres, tío, bueno, tampoco creo que... Pero no me viene a la mente ahora, ¿no? ¿Cómo a Francisco, por ejemplo, tú le sacabas mucho agua? Sí, al principio le sacaba, sí, exacto, si le sacaba agua, tú sabes, me ha dado agua, incluso me ha dado otra parte de horrones, de esos tantos que él tiene, me ha dado que me lo he dado. Sí. Bueno, nada, vete, yo creo que terminamos aquí con Raúl. Sí, por ahora, por ahora. De su vida, que eso es interesante. Pero sí, vamos a llegar un día a San Francisco para que nos brinde a comer a Ramón a Michuela. a Ramón a Michuela. con Michuela. ¿Con qué? Con lo que usted quiera. Ok. Después del programa arrancamos. Arrancamos allá. Ah, no, pues mira, eso es. O un juego que el escogido es de allá que nos quedamos después a ver. O después de la temporada muerta por eso también. Eso pudiera ser. Pero nada, gente, gracias a Raúl por su tiempo. A ustedes, dos cosas. Primero, algo fuera del podcast. Ahora vamos a estar en radio todos los días. Ay, sí, vamos a estar ahora en CDN Radio 92.5 FM de 11 de la mañana a 12 del mediodía a partir de miércoles 3 de enero del año 2024. Raúl una vez fue allá a mi programa. Vino de San Francisco solamente para eso. Un programa dedicado para él. Yo lo recuerdo. Hacer de lo mío. Yo lo recuerdo, sí. Es que ya lo saben, estaremos todos. Ese horario me encanta, yo te lo había dicho. Y a ustedes, este podcast, compártanlo, denle like en sus grupales de WhatsApp, en sus redes sociales, por favor, compártanlo. Y sobre todo, ese dedito para arriba, denle para allá. Gracias a todos por la sintonía de esta semana. Hasta la próxima. Bye, bye.